A propósito de los puntos en común, aquí están algunas de las fotografías de líderes de nuestra región por este hecho que sucedió en la medianoche del día viernes en la ciudad de Quito, en Ecuador, y que además ha hecho que se convoque reuniones extraordinarias de la CELAC, que se pronuncien los presidentes, su gobierno, usted mismo se pronunció, pero quisiéramos saber la perspectiva que tiene, ya pasadas unas horas y además con declaraciones muy claras del presidente ecuatoriano en el que decía que efectivamente estaban claros de lo que estaban haciendo. Esta es la barbarie. ¿De dónde viene la barbarie? De la derecha extremista que está llegando al gobierno en algunos países de América Latina. Son posiciones neonazis, neofascistas. Lo son. Por un lado en Ecuador, un hombre de los apellidos. Este es de los apellidos, de la oligarquía, los pelucones. Novoa. Apellido, apellido. De los multimillonarios, de los que han saqueado el Ecuador por siglos. Novoa. Un niño de papi, papi. De cuna de oro. Y él cree que está dirigiendo sus empresas de manera brutal, como dirige el apellido Novoa, sus empresas y sus fincas, sus haciendas allá. Este es de los apellidos, la derecha extremista, que apoya a la derecha extremista de Venezuela. Este es el primero que sale, el primer, ¿cómo es que llaman? El primer chicharrón que brinca siempre a declarar para apoyar a la derecha extremista. De la Machado, López. Este es el primer chicharrón. Y lo que cometió fue un acto de barbarie. Secuestrar a un asilado político, asaltando brutalmente la Embajada de México. Eso no se había visto. Bueno, déjame decirte, Patricia, ni con la dictadura de Pinochet, que fue brutal, criminal, asesina. Ni con la dictadura de Videla, que fue brutal. Se vio en Uruguay, con la dictadura de Bordaberri, que se llamaba, ¿verdad? Una persona que asaltó la Embajada de Venezuela en Montevideo y secuestró a una maestra que estaba asilada política. Y que nunca apareció. Elena Quintero. Y desapareció, más nunca se supo de la maestra. Y eso es un hito en el fascismo de América del Sur. Ahora el otro hito es este señor, que es representante de los apellidos de la derecha extremista que está surgiendo en América Latina. Y que manipula, engaña, miente descaradamente. ¿Actúan solos, presidente, o detrás está una estrategia regional y un imperio, digamos? Antes de contestarte esto, te comento lo siguiente. El otro es mi ley. Mi ley no es de los apellidos, de Alcurnia, Sangre Azul. Mi ley es un títere. Sencillamente un títere. Que representa los peores intereses de la Argentina de extrema derecha, de la Argentina de la dictadura. Neonazi, lo es. Ahí están circulando cosas, amenazas para el exterminio de los viejitos, los adultos mayores, los jubilados. Entonces es una derecha que tiene dos caras muy visibles. La barbarie en Ecuador y las posiciones extremistas, antipueblos, antisoberanía en Argentina. ¿Qué casualidad que la comandante del Comando Sur pasó primero por Ecuador y luego Argentina? Mira, Novoa, no va ni para el baño a hacer sus necesidades sin pedir permiso a la embajada de Estados Unidos en Ecuador. Así que todo lo que hizo, lo hizo en coordinación y con la venia del gobierno de Estados Unidos. No te quede ninguna duda, que a nadie le quede ninguna duda. Y aquí aprovecho para ratificar toda nuestra solidaridad, todo nuestro amor, todo nuestro apoyo al pueblo de México, a la independencia y a la soberanía de México, al presidente López Obrador, toda nuestra solidaridad. Y bueno, fue muy conmovedor ver salir a todo el personal diplomático mexicano, incluso con sus mascotas, presidente, de un momento a otro, muy rápido regresar a su país y dar declaraciones en las últimas horas.